¡Tranquilo, muchacho! ¡Eso! ¡Vamos amaneciendo hoy día, despertándose eso! Señoras, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy comenzamos el programa jugando y aprendiendo. Ellos pueden ser considerados los reyes del baile. Él es un guerrero, ella una retadora. Desde esto es Guerra, démonos y la cordial bienvenida. Allí no pensaré, sí, Diana Sánchez. ¡Bienvenido! Bienvenida, Diana. ¿Cómo te vas? ¡Qué ritmo! Campeones de baile también, mire usted. Chicos, bienvenidos. Vamos a jugar y aprender un poquito cosas de salud. Y nosotros, en principio, vamos a ver qué tema le toca a cada uno. ¿De acuerdo? Por favor, Diana, acá te dejo el botón rojito, por favor. Me siento poderosa. A ver, tres, dos, uno. ¡Viva! Son higiene. Es que, claro, antes, tú sabes que antes nuestros libros de biología decían anatomía, fisiología e higiene. Importante. Y la verdad es que es recontraimportante, como siempre hemos dicho, desde la higiene personal hasta saber lavarse las manos, son la primera barrera para todas las enfermedades. Así que, sí, viene directamente de esto es guerra. Creo que por eso me salió higiene. Ah, está bien. Vamos a ver. Dino, te toca. Vamos a ver. A ver, toma. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuál es el tema de Dino Pesares? Y en este caso tenemos... Hospital. Cosas que podemos encontrar en los hospitales. ¡Ajá! Nosotros tenemos unos refuerzos que van a jugar con ustedes. Viene una directamente desde la gloriosa ciudad de Ica. ¡Ah! Y la otra viene de Walt Disney Productions. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Es lindo! ¡Nos acompaña Laura y Brenda, por favor! ¡Vengan, con la bonita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! ¡Eh! ¡Hola, Laurita! ¿Cómo estás? ¡Bien! Chicos, yo me imagino que ya saben con quién van a jugar. La cosa es que nosotros ahora... Yo voy a tratar de soplarles un poquito y les voy a decir las reglas enseguida. Pero, por favor, les ruego que vayan a sus posiciones. A ver, chicos, vamos a ponerle pila. ¡Vemos! Tenemos que ganar, obvio. A ver, a ver, a ver. En primer lugar, dos minutos para adivinar la mayoría de figuritas que van a salir al espalda. Ustedes no las van a poder ver. Y ellas, sin decir el nombre del objeto, tienen que hacer una descripción. No vale mímica. Excelente. Solo vale describir el objeto. Si no saben de qué se trata, los que pueden pasar son ustedes. ¡Pasamos! Ellas no. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, Chino y Brenda van a ver objetos de un hospital. ¡De acuerdo! ¡Comenzamos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a ver! ¡Adelante! Es un auto que hace... ¡Uuuh! ¡La ambulancia! ¡Ya! ¡Perfecto! Es una cama con rueditas que sirve para tratar... ¡Camilla! ¡Camilla! ¡Muy bien! ¡Vamos! Para inmovilizarte el cuello, te lo ponen. ¿El collarín? Sí. ¡Bueno! Te hincan el popó con eso. ¡Inyección! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Nuestra producción, ¿qué pasó? A ver. Ah, es... Te mandan a tomar para curar... Pastillas, jaraves... Pastillas, perfecto, lo dijo. Para escuchar el corazón, luce el doctor. ¡Ay, hombre! El estetoscopio. ¡Perfecto! Pero medita la temperatura. El termómetro. ¡Ajá! Para trasladar al paciente, entiendo, donde te sientas. ¡Ajá! ¡Ajá, muy bien! Muy bien. ¡Ay, ya! Cuando se almante el estómago, le mandan una agüita que tiene minerales para recuperar... ¿Suero? Sí. ¡Sí, muy bien! ¡Ajá! ¡Que se me agarra! Para... Te sacan placas. ¿Qué son las placas? Cuando vas para verte el pecho... O sea, en el carro, dicen, ya fue. ¿Es la radiografía? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! Es la placa de la... Cuando te caes, te estás poco, las usas para apoyar... ¡Buletas! ¡Buletas! ¡Muy bien! ¡Ah! Es como un balón de gas, pero largo... ¡Y que tiene agua y le queda eso! ¡Hola, hombre! Es un aparato que sirve para ver más chiquititas las cosas. ¡Microscopio! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! Este, es como una sientescoche, pero médica. ¿La... ¿Es para el drapo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Eh! Es como una telita para las heridas. ¡La gasa! ¡Sí! ¡Ah! ¡Para medirte la presión! ¡Eh! ¡Has pasado de... ¡El aire! ¡No puede! ¿Cómo se llama? ¡Tiene tres nombres! Espérame, es el... ¡Después! ¡Uno! ¡Paso, paso! ¡Paso, paso! ¡Paso, paso, paso! ¡Paso, paso! ¡Para las manos! ¡Se cubren las manos para cortar! ¡Guantes! ¡Sí! ¡Para cortar, para cortar! ¡Es el... ¡Para cortar! ¡Esturí, esturí, mijera, mijera! ¡Oh! ¡Y le hacemos a lo bueno! ¡Oye, un montón! ¡Voy a dar mi queja! ¡Acá hay alguien que... ¡La señora está soplando! ¡Oh, Diana! ¡La señora como está enamorada de Gino! ¡La señora le está soplando todo! ¡La señora, señora! ¡Mil disculpas, señora! ¡Mil disculpas, señora! ¡Mil disculpas! ¡Mil disculpas! ¡Por favor, Lerita! ¡No porque está enamorada de ti! ¡No se vale! ¡La señora le ha soplado todo! ¡Qué vamos a soplar a la señora! ¡Está tranquila ya! ¡Es que nuestro público también participa! ¡Pues, por favor! ¡Acompáñenme un ratito por acá, por favor, chicos! ¡Vamos a ver! ¡Me gusta! ¡Chicos, yo quiero ver primero qué es lo que dice su corazón! ¡Uf, mare! Yo creo que acá nos gastamos todas las horas del programa. ¡A ver, vamos a ver, doctor! ¡De verdadero modelón! ¡Un segundito! ¡Vamos a ver! ¡Ojalá que sea poderoso ese... ¡A ver, a ver! ¡Doctor, no tengo corazón, soy mala! ¡No, soy! ¡No tiene corazón, soy mala! Así, en cambio, así las mujeres. Así somos nosotras. ¡Qué horrible, qué horrible! Vamos a ver una cosita. Nosotros sí tenemos corazón, estoy seguro. Y muy grande. Claro, para repartir. Vamos a ver. Otra cosa. ¡Claro, hay filio! Es que, así pasa, pues. Él está ahorita súper enamorado y ya está con Baby. ¡Ay, tú no! Yo también estoy ahí, pero todavía no tengo Baby, quizás. Venga por acá, chicos, porque acá tenemos justamente... ¿Puedes ponerte estos guatecitos de Ana, por favor? Vamos a mirar. Y acá tenemos, para entenderlo bien, la increíble máquina que es esto, que es un corazón real. Vamos, un corazón de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Así es. Está como despegado del cuerpo, pero sí es un corazón real. Le cuento que a mí me aterra un poco esas cosas. ¿Sí? Siempre me ha dado nervios. En realidad, si uno lo toma como que es, como lo que es, una máquina absolutamente maravillosa. Y en realidad, vamos a decirlo, miren, no hay nada que no podamos decir, pero esto tiene que ser creado por Dios. Porque es una perfección de maquinaria. Vamos a mirar. Y siempre con muchísimo respeto, como solemos hacer. Y acá vamos a sacar un corazón de verdad. Doctor, pero está fresquito. Así es. Lo que quiero que entiendan un poquito es que esto es como un músculo, pero un músculo hueco, que tiene cavidades. La sangre entra acá, al ventrículo izquierdo, y este ventrículo se comprime, y miren, por este vaso tan grande, es que sale la sangre al resto del cuerpo. ¿Esta es una arteria? Esta es una arteria, efectivamente, por acá ingresa la sangre venosa, se llena el corazón, se comprime, y esto empuja la sangre. Agárralo en tu mano. No, 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 mejor lleno. Diana, porque ese... Hay que decirle el miedo. Eso, y te voy a explicar una cosita de contraimportante. Mira, estas arterias que tú ves acá, y las vamos a usar con esto, vamos a poner esto para que no se chorree. Mira acá, Dianita. Ponlo acá, Dianita, por favor. Sin miedo. Bueno, estas son las arterias coronarias. Se llaman coronarias porque coronan al corazón. Y esta, por ejemplo, le da una ramita para acá, para esta parte del músculo cardíaco, que es súper importante, el miocardio. Si una arteria se tapa acá, no llega sangre acá, lo que produce un infarto. Esto es, imagínate, ahora la técnica, lo que ha hecho la técnica es que ya se puede ingresar por dentro del vaso sanguíneo, por dentro, se ve una placa y se limpia. Y se puede dejar incluso un como tornillito, un alambrito hueco para que no se vuelva a tapar. Un catéter, ¿no? Y un catéter, efectivamente. Y eso es lo que se conoce con el nombre de angiografía. Y un procedimiento invasivo que viene a ser la colocación de un catéter cardíaco en una arteria coronaria. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar acá, a ver, en su sitio. Y vamos a ver. Nos vamos de nuevo, mira, para que se lo saquen así, es bien fácil. Uno y el otro directo, así. Y así no se toca. Eso. Perfecto, adelante, por supuesto, encantado. Yo voy a ir a hacer su sitio. Vamos a ver. Muy bien, nos toca Diana con Laura, directamente de Ica. Te llamas como mi hermana, así que vamos a tener que ganarla. No, 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 no. Objeto de higiene personal. Y comenzamos cuando dice, tres, dos, uno, vamos, adelante. A ver, Laurita, ¿qué es? Este es un instrumento para hacerte la boca. ¡Cepillo! ¿Ves? Muy bien. ¿Ventale? Para ordenarte el cabello. Peine. Muy bien, más dos. Ya, para echarle el cepillo de dientes, se ve más dental. Muy bien. Muy bien, tres. Para hacerte el cabello. ¡Campú! ¡Vos repetidos! Se lo pasas por todo el cuerpo. ¡Vamos! Y sale bien. ¡Bien! ¡Uy, no! ¡Trapa! ¡Termano, pasa! ¡Si no pasa, pasa! ¡Pasa! Escúchame, te crecen y te pueden arañar, pero... ¡Uñas! Ya, pero ¿cómo se llama el aparato para cortar? ¡Corta uñas! Muy bien. Muy bien. Es un cepa interior y también lo usas para los dientes. ¡Tiene ningún nombre! ¡Tiene ningún detalle! Ya, para poder rasurarte, rasurarte. Los hombres, cuando les crece la barba, se rasuran. ¿Con una rasuradora? Sí, sí, yo lo dije. Es una maquinita de afeitar. Vale. Para que no huelen mal las alicias. ¡La lacra! ¡La salizadora! ¡La salicia, dice! Ya, lo puedes usar en los zapatos para que no huelen bien. ¡Talco! ¡Muy bien! Ya, lo usas en cada periodo. ¡En cada periodo! ¡Talco higiénica! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya, para limpiarte las orejitas. ¡Vienen con algo! ¡Y soco! ¡Muy bien! Ya, para secarte el cuerpito. ¡Talco higiénica! ¡Ya! ¡Laura! Para searte la boca también, pero es líquido. ¡Hazas así ya! ¡Hueve bucal! ¡Bien! ¡Azul! Cuando te crecen, para que no te arañen, te aporten con la unión. Porque te la me llan ahí, lo puedes, o sea... Ya, tiene como que raspa, pero te deja las uñas cuadraditas. ¡Te las deja cuadraditas! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hermana, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! Ah, ya. Este botón no funciona, a ver. Ya, la pasó, la pasó. Para el cuerpo, la usas con el jabón, para limpiarte el cuerpo. ¡Espuma! ¡Jabón! ¡Espuma! ¡No, hoja, hoja! ¡Eso! ¡Ya! ¿Qué es eso? ¡Laura! Ah, ya. Este, para sacarse las lágrimas. ¡Coñuelo! ¡Papé! ¡Ya está, lo dijo, lo dijo! ¡Me estoy volviendo loca, me estoy volviendo loca! ¡Me estoy volviendo loca, Laura! ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado un ratito! Para que no te huelan las alicias, dicen las alicias. ¡Vamos a ver el puntaje, amigos! ¡Lo tenemos en pantalla! ¡Diana! ¡17 y 18! ¡Sí! ¡Sí, cabello, con la justa! Pero estaba entretenidísimo, muy entretenido. Oye, y uno bestial que... Ahí está. Chicas, felicitaciones, lo han hecho muy bien. No, Gustavo, me quedo con las alicias. Me quedo con las alicias. Chicos, invítenos a ver Esto es Guerra justo ya. ¡La revancha! Así es, estamos justo a puertas de la final, así que ya saben, chicos, están todos invitados para ver la gran final de Esto es Guerra. Y también me baila Quinceañera, que ya estrenamos. Es un boom, así que invitados a ver estas subproducciones del canal. Todos los retadores atentos y todos los guerreros también, porque esta final se la llevan los retadores. ¡Eso! Por favor, chicos, aquí tienen un regalito de la revocicción. ¡Gracias!